¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el video que tiene como título Datos relevantes de la Primera Guerra Mundial. El objetivo de la presentación es conocer datos y aspectos poco difundidos en el conocimiento de la Primera Guerra Mundial. Además, buscamos determinar influencia de dichos aspectos en la historia universal contemporánea. Dicho lo anterior entonces, es momento de iniciar. Y bueno, vamos a comenzar a ver algunas situaciones o datos relevantes sobre la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, tendríamos que decir el caso de las Biblias de bolsillo. Específicamente en el caso de la Gran Bretaña se van a agotar porque muchas mamás les daban a sus hijos una Biblia de bolsillo para poder tener esta situación de estar protegido contra las balas. Se han documentado dos personas que tuvieron la fortuna de evitar, por ejemplo, esta cuestión de morir por una bala gracias a la protección de la Biblia. Bueno, otro aspecto es que tenemos que conocer sobre la Primera Guerra Mundial es que muchas bajas no fueron por balas. Se considera más mortal, por ejemplo, el caso de enfermedades como la gripa, pulmonía, tuberculosis, entre otras. Las condiciones en aquellos tiempos eran de mucha insalubridad, también de mucha humedad y sobre todo se estaban transmitiendo muchas infecciones a través de los piojos. Y entonces es un dato que también tenemos que conocer en el caso de la Primera Guerra Mundial porque se considera entonces que muchas bajas no fueron tanto por la cuestión relacionada a la situación militar, sino más bien a las enfermedades ya mencionadas. También tenemos, por ejemplo, este dato que podría ser importante considerarlo. Va a ser una guerra mundial, van a participar 65 millones de hombres. Van a ser entonces 30 países los que van a participar en la Primera Guerra Mundial. Hay cálculos que se considera que hubo aproximadamente 10 millones de personas, 10 millones de soldados. En este caso se dividen los dos bandos. En el caso de los aliados o la triple entente serán contabilizadas aproximadamente 6 millones de bajas o de soldados. Y en el caso de la triple alianza serían 4 millones que se reportan como personas que murieron en esta Primera Guerra Mundial. Y así entonces pues conocemos un poco más aspectos que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial. Otro aspecto importante también sería considerar la situación relacionada a cómo Francia va a construir una París Falsa. El objetivo, por supuesto, era confundir a los pilotos alemanes. Se hicieron réplicas de monumentos y edificios con madero. Y así entonces Francia, como una estrategia, en este caso pues mandó construir en la parte norte de lo que hoy es París, una ciudad y una cosa que podríamos llamar París Falsa. La situación es que los alemanes atacaban de noche, los bombardeos en los aviones alemanes eran nocturnos, y entonces para ellos era mucho más complicado de terminar. Y así entonces esta París Falsa, pues fue una forma en la que los alemanes terminaron confundidos y estaban atacando lugares donde ellos consideraban había personas y realmente se trataba de una ciudad falsa. Otro aspecto importante para conocer un poco más sobre la Primera Guerra Mundial es el uso de gases. Se usaron de diverso tipo. Hay casos lacrimógenos, casos de gases tipo mostaza, entre otros. Destaca sobre todo el desarrollo que tuvieron los alemanes en esta situación de la investigación y la situación relacionada al uso de gases. Antes de usar caretas, antes de usar las caretas como las que estamos mostrando en imagen, la estrategia era orinar sobre un trozo de tela y ponerla sobre la boca para así evitar oler estos gases. Es muy común encontrar imágenes de la Primera Guerra Mundial con la situación del uso de caretas como las que estamos viendo, dado que fue entonces también, habrá que decirlo, la Primera Guerra que se va a tener esa cuestión de utilizar pues con armas químicas. Otro punto importante a destacar para conocer un poco más es la cuestión relacionada al uso de caballos. Al estar más indefensos que los humanos, los caballos eran usados para mover heridos, para mover soldados, mover alimentos, entre otras funciones. Se estima que en la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 8 millones de caballos y así entonces también considerarlo como otro punto importante y revelador de lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial. La vida en las trincheras también sería otro aspecto a conocer. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se va a considerar como una de las características principales. Habrá que decir que las trincheras regularmente estaban llenas de ratas, llenas de humedad, incluso también atestadas de piojos. Muchas de estas trincheras en condiciones prácticamente infrahumanas. Caso distinto, por ejemplo, en el caso de las trincheras alemanas, porque los alemanes tenían esta cuestión de utilizar pues trincheras donde incluso había camas, cocinas, tanques de agua y en algunas incluso se registró, se ha registrado el uso de timbres. Y entonces la vida en las trincheras va a ser una de las cosas importantes y características de la Primera Guerra Mundial. Las muertes, pues destaca por ejemplo el caso del Imperio Ruso. Será entonces la nación que tendrá la situación de tener pues mayor número de muertes. Se está estimando aproximadamente 1.9 millones de soldados más 1.5 millones de civiles. Aproximadamente entonces 3.4 millones de personas muertas durante la Primera Guerra Mundial. Estos datos son similares en el caso por ejemplo del Imperio Alemán. Igual también aproximadamente 3.4 millones de personas que murieron en esta Primera Guerra Mundial. Serán estas, el Imperio Ruso y el Imperio Alemán. Estos dos imperios serán los que tendrán mayor número de muertes en el caso de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos también, habrá que decirlo, es un punto importante porque va a ser uno de los que pues mayor beneficios obtuvo en la cuestión relacionada al fin de la Primera Guerra Mundial. Su participación es una situación que se debe conocer porque solamente duró aproximadamente nueve meses y van a morir, en el caso por ejemplo de Estados Unidos, 115 mil soldados. Es importante que se haga el contraste con lo dicho en el anterior dato y así entonces darse cuenta como Estados Unidos pues participa muy poco en la Primera Guerra Mundial y pues tendrá también un número bastante bajo de muertes en el caso de su ejército. El uso de submarinos también será una situación importante a tomar en cuenta para entender un poco más la Primera Guerra Mundial. Se trató de, en este caso, de la Primera Guerra que va a utilizar este tipo de arma. Destacaron por ejemplo, por supuesto, el caso de Alemania y de la Gran Bretaña con el uso de este tipo de artefactos. Los submarinos entonces van a ser utilizados principalmente por parte de los alemanes para poder bloquear navalmente el caso de la Gran Bretaña. Y así entonces los submarinos serán entonces los primeros, los primeros submarinos van a participar en el caso de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, la batalla de Somme será entonces una de las batallas que será de las consideradas como las más sangrietas de la historia y por supuesto también de la Primera Guerra Mundial. En el caso, por ejemplo, del primer día de esta batalla van a morir, bueno, van a causar 58.000 bajas los soldados británicos, morirán aproximadamente 19.000, los demás serán dados de baja e incluso se habla de 2.000 británicos desaparecidos. En esta batalla de Somme va a ser, en este caso, el enfrentamiento entre Francia y Gran Bretaña contra Alemania. Al final de este enfrentamiento, ¿verdad?, se va a tener el conteo aproximado de un millón de personas muertas entre los implicados, en este caso Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y así entonces la batalla de Somme es una de las batallas más sangrientas que se presentó durante la Primera Guerra Mundial. Y bueno, agradecemos por supuesto muchísimo su atención y dejamos esta situación, si nos pueden ayudar. ¿Conoce usted otro dato poco difundido de la Primera Guerra Mundial? Sería muy interesante conocer un poco más de estos datos poco difundidos de la Primera Guerra Mundial. El espacio de comentarios está en espera de sus aportaciones. Sería muy interesante conocer más información. También dejamos a la vista, digamos, las páginas que utilizamos para extraer la información vertida en este video. Que pasen excelente día, excelente noche, excelente tarde. Chao.